Entonces lo primero que vamos a hacer para la inferencia metabólica es correr prodigal, obvio, porque eso es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? A estas alturas de la vida ya sabemos que es lo que hay que hacer cada vez. Pero bueno, digamos que esta es la primera vez que intencionalmente lo vamos a correr con conocimiento de causa. Entonces yo me voy a ir a la carpeta de Bins, donde están sus Bins renombrados. Genoma, ahí están los Bins renombrados. Vale, entonces lo que yo hice fue crear un script, bueno, es un look port para poder correr prodigal. Yo lo que hice fue decir, bueno, para cada uno de los genomas que están dentro de Bins renombrados, do prodigal, menos i, que es el input file, que son estos, cada uno de los genomas, menos o el archivo txt, porque quiero que me genere un archivo, el archivo tipo NCBI, y menos a, que es el archivo de los aminoácidos. Y, bueno, eso es lo que quiero que haga. Entonces ustedes pueden copiar y pegar esta línea. Obviamente necesitan cambiar la ruta aquí a donde sea que estén sus Bins renombrados para correrlo. Entonces yo pienso que lo pueden correr desde aquí, desde 07 Bins o desde la carpeta que ustedes tengan de Bins. Y ahí se les van a generar los FA. Sí, pueden crear un nuevo directorio. Yo, por ejemplo, creé un nuevo directorio que se llame Proteoma, que se llama Proteoma. O ir redireccionar todo hacia allá. O correrlo así silvestremente. Aquí les van a aparecer todos los proteínas. Y luego lo crean en su carpeta y muevan los archivos hacia allá. Ay, al gusto del cliente. Yo ya corrí, este, yo ya corrí, este, Prodigal. De hecho ya todos lo hicimos miles de veces, pero no nos dimos cuenta. Que nadie nos pregunta, solo lo corren los programas. Entonces, este, aquí están los resultados oficiales de Prodigal. Entonces voy a hacer un, eh, crepe. Del asterisco punto FA. Y, bueno, si se dan cuenta, eh, ya tenemos aquí las proteínas inferidas. Y por eso era importante que nos modificáramos el nombre de los BINS. Porque si no modificamos el nombre de los BINS, esta parte que estoy aquí como subrayando no existiría. Y entonces todos los BINS tendrían una proteína que se llama HTN 9585. Entonces ahí tendríamos un caos. Porque no podríamos hacer filogenias. O tendríamos que renombrar después. O sea, no se imagina el caos que podría suceder si no renombramos los BINS al principio. Lo mejor sería copiarlo en este punto para que podamos avanzar. Para que no nos vayamos tarde y tratemos de ver todo. Sí, hagamos eso. Por ahora copiemos todo para que podamos terminar. Y cuando les toque a hacer a ustedes el ejercicio para su propio proyecto, ahí ya no va a haber escapatoria y van a tener que correrlo todo. Y mañana si quieren, bueno, si se quieren quedar más tarde algunos, o si no mañana temprano, vemos cosas específicas que hayan intentado correr y no pudieran. Ok. Para proteoma, esta es la liga. Déjenme pasar esto de acá. Entonces ahora vamos a ir a la parte interesante de cómo anotamos esto. O cómo sabemos qué son estas cosas. Entonces, para poder darle nombre a las proteínas que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es anotar esto utilizando diferentes bases de datos. Usualmente nosotros utilizamos COFAMScan, que es la base de datos de K. Es una versión de K que podemos instalar en el servidor y de que podemos utilizar para el proceso de anotación. La otra base de datos que utilizamos es InterCrossCAN, que tiene bases de datos incluidas como, por ejemplo, PIFAM, TigerFAM. No me acuerdo, pero son muchas, ¿no? Y son las bases de datos que normalmente utilizamos. Adicionalmente, utilizamos otras dos bases de datos que no están aquí incluidas y que no vamos a correr en este momento, pero que también se utilizan. Una de ellas es Mirox, que es una base de datos de pertilazas. Y la otra base de datos se llama DIVICAN, que es una base de datos de K-Science. ¿Y qué son estas enzimas? Son enzimas de carbohidratos especializadas en este metabolismo, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esta búsqueda tan intensiva en diferentes bases de datos? Pues porque, imagínense, cuando estamos describiendo un nuevo linaje o un nuevo film, necesitamos saber exactamente qué es lo que está haciendo. Entonces, por eso es que utilizamos todas estas bases de datos tan gigantes. Entonces, me voy a regresar al artículo que les estaba enseñando para que veamos, por ejemplo, la figura 3. Entonces, la figura 3 es la descripción metabólica que se hace del MAC o de cada uno de los MACs, donde vemos exactamente cada una de las rutas metabólicas, dónde está presente qué enzima, cuántas enzimas transmembranales hay, quiénes tienen completo, por ejemplo, el ciclo, el TCA, por ejemplo, pathways asociados con el azufre, metabolismo del azufre, arsénico, mercurio, nitrógeno, o sea, todas las rutas posibles. Entonces, cuando se hace la descripción de un nuevo linaje o de un nuevo grupo, es muy importante tener una notación muy vasta de los genomas que estamos ensamblando. Entonces, esa es una de las razones. Entonces, para el ejercicio, lo que decidimos hacer es utilizar la base de datos de Interproscan y la base de datos de COFAM, COALA, que es la base de datos de KE. Entonces, hay otros pipelines, como por ejemplo, Metabolic, que son pipelines gigantescos que hacen toda la notación de los genomas para todos, ¿no? Entonces, y de hecho intenté instalar Metabolic para que lo pudiéramos correr aquí en la clase, pero no funcionó. Justo por las bases de datos tan gigantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Metabolic incorpora TigerFam, Vivican, Medox, B-Fam, dentro de su pipeline para hacer como el análisis metabólico. Entonces, es interesante, ¿no? Ok, entonces, copiaron proteomas y entonces, ya que tienen su proteoma, podemos tratar de anotar un genoma con KEF y un genoma con Interproscan, solo para que vean cómo se ve. Entonces, COFAM Scan está dentro de un Fonda Environment, Honda Environment List. Entonces, pueden activar COFAM con Honda, Activate, COFAM Scan, ajá, y esta es la forma en la que se corre COFAM Scan. De hecho, tal vez se debería de aquí, Excel, ah, no. Ah, no. Aquí está, ¿no? Esta es la forma en la que jalamos el programa. Lo primero que le damos aquí, por ejemplo, fue menos o, que es el output file que queremos. Como el output file es un txt, no lo corran en la misma carpeta donde dice proteomas, porque ahí hay un archivo ya que se llama txt. Entonces, salgan y creen una carpeta arriba o en algún otro lugar. Puede ser como algo así, como mkdir test.cofam. Y corremos esto. Bueno, podemos correr esto. El menos o es el archivo de salida, y luego lo que nos está pidiendo es el archivo FAA del TNOMA, el número de CPUs que va a utilizar, y que nos diga aquellos cofans o aquellos sitios que no pudo anotar. Pues, lo copiamos y lo pegamos aquí. No voy a correr, en teoría debería de funcionar. Y creo que este programa no avienta nada. Entonces, traten de correr esa línea, obviamente ajustando las rutas de menos o, y este, menos o, y este otra parte, donde sea que esté su FAA, que acaban de copiar de mi directorio, para que puedan hacer este ejercicio. Incluso creo que si dejan mi ruta, debería de funcionar. Pero este menos o, sí lo tienen que cambiar. Bueno, entonces, los voy a invitar a que dejemos a cofans por ahí corriendo bien feliz. Y les voy a enseñar cómo se ven mis archivos de salida. Me voy a conectar directamente al servidor desde RStudio. Y cuando les bote el programa de cofans, pues me dice. Perfecto. Bueno, pues, yo obviamente ya corrí esto, ¿no? Entonces, voy a ir a la carpeta 08, dentro de mis archivos, donde están los resultados de cofanscan. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo dos carpetas, una que dice proteomas y una que dice caosresults. Entonces, voy a ir a los resultados de cofans para mostrarles cómo se ve. Entonces, al final, si ustedes corren esa línea que yo les puse ahí para todos los genomas, en un for loop, como el que les puse aquí, el que les puse aquí abajo, entonces, el resultado se va a ver algo así. ¿Y cómo se ven estos archivos? Pues, voy a hacer un head de uno de estos archivos, solo para mostrarles. Y se ve de esta forma. Es un archivo donde la primer columna es el gene name, el nombre del genoma. La siguiente es el cofan, o el ortólogo de cofan al que se asignó este, este scaffold, el threshold, el score, el e-value y el nombre. ¿No? Entonces, cuando yo estaba haciendo esto por primera vez en la vida, teníamos muchos datos y entonces no sabía cómo analizar todos estos datos de una forma amigable. Y entonces, fue cuando se me ocurrió que podía hacer un paquete de R para analizar el metabolismo. Ese paquete de R se llama Arby's. Entonces, vamos a intentar utilizarlo. Es un paquete que, pues no está así súper padre, pero que espero que nos sirva de utilizar, nos sirva en esta clase. Arby's. Este es el paquete. Lo voy a instalar de nuevo porque no me acuerdo de qué algo hice. Entonces. Aquí está nuestra, el bello Arby's. Entonces, Arby's está pensado justo para hacer análisis con los resultados de cofan scan y de interproscan. Entonces, lo primero que voy a hacer es utilizar esta funcioncita que está aquí para leer todos los datos de cofan scan. Entonces, mis datos, la función de read.co, leo obviamente todas las heridas de interproscan. Bueno, de cofan scan, en mi caso ya terminó. Entonces, si para ustedes también ya terminó de correr cofan scan, entonces, les sirvió de haber generado, ah, bueno, solo lo reescribí, ¿no? Porque ya me lo creó dentro de mi carpeta de cofan. Entonces, déjenme entrar allá. Entonces, mi carpeta de cofan es esta y aquí está el archivo que acaba de generarse, que se ve como un archivo que les mostré, ¿no? Entonces, ahí es un archivo muy similar. Ok. Ah, ah, cofan scan solo usa ¿qué? Utiliza ¿qué? Los ortólogos de qué, la base de datos de qué. Y eso es lo único que estamos corriendo con cofan scan. Estamos anotando los bins utilizando la base de datos de qué. Y ahorita vamos a utilizar la librería de artbeams para leer los datos de qué. Entonces, la función de riqueo lee los resultados de cofan scan que están en este directorio y luego la función de mapping que o mapea contra el resto de la base de datos de qué. Porque la base de datos de qué es muy grande, ¿verdad? Está compuesta por módulos funcionales y además de los módulos funcionales tiene, bueno, los módulos, luego tiene pathways, tiene un montón de cosas, ¿no? Entonces, la función mapping que o mapea contra esa base de datos gigantes. Entonces, después de mapear obtenemos una tabla que se ve más o menos así, donde tenemos los módulos de qué, este, el pathway description, la descripción del pathway, los ciclos biogeoquímicos a los que puede participar, en los que puede participar esa enzima, el nombre del gen, la enzima, si es que hay una enzima asociada, el CAO, la librería de ARBIMS tiene su propia base de datos y también puede darnos esa información y luego viene cada una de estas columnas, son los diferentes pins y este numerito de aquí representa la abundancia, cuántos caos o cuántos genes fueron anotados bajo ese nombre, ¿no? esto es como un poquito cómo se ve qué. Ahora, la idea de la librería de ARBIMS es hacer como una exploración del metabolismo, entonces, por ejemplo, podemos explorar algunos metabolismos en particular, en este caso, vamos a hacer una exploración del metabolismo central, el metabolismo asociado a la filtración de carbono, del nitrógeno, del azufre y todas esas cosas. Entonces, voy a crear como una, un vectorcito donde estén las pathways que me interesan, en este caso me interesan estos pathways y voy a hacer un subset de mi tabla gigante, ¿no? Utilizando la función del subset. Entonces, hago un subset de esta tabla gigantesca y si se dan cuenta aquí en el ambiente se reduce la cantidad de observaciones y son todas aquellas caos o enzimas que están reasociadas al metabolismo energético basados en lo que hicimos. Sí, hay más pathways. Por ejemplo, si yo quiero saber qué pathways hay, puedo hacer una cosa como aquí está el objeto HTNMAP que es la base de datos grande y entonces a lo mejor digo ah, espera, puedo hacer algo así como call names de esto. Obviamente vienen todos los nombres y todos los fenómenos, pero también me dice como las clasificaciones que hay. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en un pathway, cualquier pathway, pathway description. Pathway description es literal la descripción de las frutas de cake, ¿no? Entonces, HTNMAP, select, seleccionar, pathway description y luego vamos a ver cómo las frutas son únicas, distinct. bueno, aquí dice que hay 251 rows, quiere decir que hay 251 opciones de pathway que puedes seleccionar ahí. Esas las pathways de cake, pero también hay, por ejemplo, a ver, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a quitar RNAs. Son 250 contándolos, o sea, quitándolos en EA. Y vienen todo tipo de pathways, que son todas las pathways que están en cake, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo me enfoqué en el metabolismo como energético, como por ejemplo nitrógeno, azufre, fermentación, metano, etcétera. Pero hay muchas otras cosas como estas, ¿no? RNA, degradation, plagiar assembly, quorum sensing, hay miles de cosas. Si hago call names de esto, por ejemplo, hay una columna que dice cycle. Cycle es una base de datos que está específicamente diseñada para estudiar ciclos bioquímicos. Entonces, aquí le puedo poner cycle y son solamente 10, ¿no? Que son los ciclos bioquímicos como más famosos que son similares a estos, ¿no? Aquí estoy filtrando por la base de datos de Ardins que es una base de datos que curamos nosotros en el laboratorio. Entonces, por eso me enfocé en esa. Pero sí, hay muchos más padways y depende de lo que uno quiera. Mirna, perdón, una preguntota, creo que me confundí un poquillo. Eso es por el tamaño de los genomas, ¿verdad? que cada región va, digamos, a alinear o a mapear contra algún KIO. Bueno, esto no es dependiente del tamaño del genoma porque aquí lo que estamos anotando ya no es el genoma. Por eso corrimos prodigal. Estamos anotando los modelos génicos que son las proteínas. Entonces, por ejemplo, vamos, voy a regresar a la terminal. Entonces, estamos en la terminal y voy a ir a la carpeta de beans y en la carpeta de beans me voy a meter en proteoma y entonces estos son los proteomas que inferimos, ¿no? Entonces, voy a hacer un grep menos C de todo lo que está en FA. Entonces, si lo hacemos, ya te das cuenta que hay muchísimas más secuencias pasta porque ya son los genes, los genes que me dijeron con prodigal. Entonces, no esperamos que un gen tenga, bueno, sí puede tener más de una anotación, pero no esperamos eso. Esperamos que la anotación sea muy clara y que cada gen tenga una proteína, no esté asociado a una, porque cada proteína tenga un solo nombre en una base de datos. Eso es más o menos lo que esperamos. Ok, sí, gracias. Y lo que hizo, lo que hice, lo que hace COFAM, COFAM SCAN, es tomar cada uno de estas proteínas, toma la primer proteína, vamos a ver uno, por ejemplo, este. ¿Qué hice? HtnBeam 104.FA. Entonces, por ejemplo, de hecho, podemos hacer el experimento. Puedes tomar esta, bueno, lo que hizo COFAM SCAN es tomar esta primera secuencia, que ya es la secuencia de aminoácidos, que de hecho empieza aquí abajo. Toma la primera secuencia de aminoácidos y utiliza modelos de Hammer, por eso corre HMM, los COFAM SCAN, los ortólogos, la base de datos de ortólogos, está construida con modelos de Hammer, que son modelos de HMM. Entonces, cuando corremos COFAM SCAN, estamos corriendo Hammer Search y está haciendo Hammer Search hacia esa base de datos gigantesca de caos que ya, que descargamos y que está en el servidor. Y entonces, de esa forma va a encontrar a qué, digamos, a qué caos corresponde esta secuencia específica. Y puede ser que no todo esté anotado, o sea, es una posibilidad que no todas las proteínas se puedan anotar utilizando COFAM SCAN. Entonces, por eso es importante correr la anotación con diferentes bases de datos, porque, por ejemplo, COFAM SCAN utiliza una base de datos de ortólogos y utiliza toda la secuencia. En cambio, por ejemplo, Interproscan tiene bases de datos como PIFAM, TigerFAM, que se fijan en cosas específicas de las secuencias, como, por ejemplo, PIFAM, los dominios proteicos, etcétera. Entonces, podemos anotar otro tipo de proteínas que a lo mejor no pudimos anotar con COFAM SCAN. Y lo mismo, por eso corremos también Merox y DiviCAN, porque son bases de datos más especializadas donde esperamos poder tener una anotación más fina de cada cosa. Entonces, sí, la anotación siempre es un problema. De hecho, si recuerdan el día que vimos a Brett, pues eso justo comentaba, ¿no? Que si queremos como desarrollar cosas es del lado de la anotación funcional, porque ahí siempre es truculento. Siempre. Pero bueno, está raro. Bueno, esto es lo que hace Arbinds, ¿no? Entonces, ahorita ya generamos un subset con el metabolismo energético de estos bichos. Entonces, metabolismo energético es, por ejemplo, la frugación de carbono, bla, bla, bla. Ok. Entonces, la cosa o la razón por la que yo pensé en este paquete, pues fue para tener una forma amigable de visualizar, porque luego podíamos tener muchísimos bins y queríamos saber exactamente qué tipo de metabolismo deberíamos buscar, cómo nos podíamos enfocar, etcétera, y era a veces muy complicado. Entonces, Arbinds tiene esta función que nos permite hacer plots. Este es un Google Plot donde, por ejemplo, aquí abajo tenemos todos los bins que ensamblamos y aquí tenemos las diferentes pathways o rutas metabólicas. Entonces, aquí, por ejemplo, yo buscaba, cuando estaba empezando a trabajar en esto, yo buscaba algo así muy sencillo que me diera como indicios de qué es lo que estaba pasando en estos genomas. Entonces, aquí, por ejemplo, pues ya vemos que el bin HTN7 tiene, pues, muchísimo más representación de caos que están asociados con estas rutas metabólicas, como el sulfito o sulfato, o sea, metabolismo del azufre. Entonces, para este bin, pues, el metabolismo del azufre parece ser más importante. parece que todos tienen cosas como Calvin Benson, este, o cositas así, TCA, que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, al que aparentemente casi todos tienen, todo, Woodland and Pathway, algunos también lo tienen. Este es una overview general, ¿no? Porque a este, a este, una de las cosas en las que yo estoy todavía trabajando en este paquete es tratar de generar un, este, un script de, o una especie de completeness donde podamos reflejar la cantidad de enzimas que se necesitan específicamente para considerar una pathway funcional, ¿no? Ahorita solo estoy viendo como abundancia de caos dentro de cada una de las pathways. Entonces, digamos que el hecho de que veamos que este tiene una bolita gigantesca no necesariamente implica que sí esté pasando este ciclo o esta pathway porque, bueno, ya si nos ponemos a hablar de metabolismo, resulta que las rutas metabólicas están compuestas por muchos genes, pero a veces existen genes clave. Entonces, si no importa que tengamos nueve de los diez genes y no está el gen clave, entonces, pues, probablemente la ruta no se está ejecutando o se ejecuta de una forma distinta, ¿no? Entonces, son de las cosas chistosas. Bueno, eso es toque un poco lo que podemos hacer con ARBINS. Luego, yo les dije que hace ratito cuando empezamos a correr GTVTK, creamos un archivo que llamamos metadatos. Lo creamos para esto, para poderlo utilizar dentro de ARBINS. Entonces, déjenme ponerlo por aquí. Leí el archivo de metadatos y para recordar que el archivo de metadatos era básicamente el nombre de los BINS y los diferentes como clasificación taxonómica. Entonces, ¿por qué esto puede ser interesante? Porque a lo mejor yo quiero volver a hacer mi plot, pero esta función nos permite agregar la información de los metadatos y luego colorear utilizando esto, esta información, ¿no? Entonces, de esa forma puedo generar un plot que se vea más o menos así, donde ya tengo colorcitos, ¿no? Entonces, ahora puedo ver que el morado es de sulfovibriona, vibrionia, y entonces hace mucho sentido que tengamos genes que estén asociados con el azufre, porque efectivamente pues es una bacteria del azufre, ¿no? Entonces, pues ya, se ve padre. Sí, yo también creo que sí se ve padre. Y este, y este, por ejemplo, tiene otros genes que están asociados con el nitrógeno y este, que es una gama proteobacteria. Entonces, ahí podemos ver cosas, por ejemplo, le podemos cambiar esto a que en lugar de que nos diga la clase basados en los metadatos, podemos utilizar cualquier columna que esté en los metadatos. Entonces, podemos utilizar el género que sería genus aquí y crear el plot y entonces verlo y entonces ahora ya tenemos como más cosas. Ahora este que es como moradito que está aquí, creo que debe de ser este y es un género pues que es totalmente desconocido y que no sabemos qué demonios y entonces pues ya deja de ser informativo. Entonces, es un poco la cosa con la clasificación taxonómica, ¿no? Que a veces ya tan allá pues deja de ser informativo. Yo creo que es informativo todavía hasta clase, quizás familia, vamos a intentar familia. Bueno, ahí ustedes pueden jugar, ¿no? Con la notación funcional, taxonómica, perdón, y este, y así, ¿no? Este de aquí es muy igual quien sabe qué. Bueno, este por ejemplo no tiene nada que es una artuta y bacteriácea y pues no tiene nada. Bueno, tiene lo básico, ¿no? Pero fuera de eso es como de agua. Y ese es el metabolismo energético, ¿no? Pero ¿cuál hay otros tipos de metabolismo? Por ejemplo, vamos a ver el sistema, los sistemas de secreción. El sistema de secreción o crea otro subset que está más bien solo asociado al sistema de secreción y este que tiene otra función para hacer heatmaps. Entonces voy a hacer un heatmap y bueno, aquí por ejemplo estoy viendo todos los genes y aquí también estoy viendo como los bins y puedo ver qué genes están presentes en qué bins y qué genes no. Por ejemplo, este bin está muy completo, el bin 7, tiene todos estos genes de aquí, pero bueno, eso puede tal vez no ser súper informativo, entonces podemos otra vez incluir los metadatos para que esto trate de ser un poco más informativo. Los metadatos pueden ser cualquier cosa, en este caso solo estamos utilizando la clasificación taxonómica, pero puedes tener otro tipo de variables en tus metadatos, ¿no? Y por ejemplo estamos dividiendo por filo, entonces pues ahora vemos que el naranjita es el co-bacteriota y se que tiene más cosas de estos genes que están asociados a los sistemas de secreción en bacterias, pues que puede ser interesante. Ahora también podemos dividir el plot para que nos diga exactamente esos genes a qué sistema de secreción pertenecen, ¿no? Entonces ahora están agrupados aquí los genes por el sistema de secreción, aquí tengo un errorcito porque no sé cómo arreglar los nombres, pero bueno, aquí ya están arreglados por sistema de secreción, ahora este que parece que es solo más abundante en los de sulfobacteriota, pues parece ser que es el sistema de secreción tipo 3 y el tipo 2 por alguna razón están como más representados aquí, entonces tipo 2 y tipo 3, entonces ahí uno ya puede empezar a hacer pues algunas diferencias, ¿no? Y hay funciones similares para trabajar con la salida de Interprost pero no sé si llegamos hasta eso. Sí, está bonito, ¿verdad Diana? Todavía no está terminado, de hecho uno de los proyectos que les vamos a proponer mañana es trabajar en el desarrollo del paquete porque no está terminado todavía, tiene todavía muchísimas cosas ahí. Bueno, ahí Nelly dice que CAR puede ser una buena base de datos para resistencia. Bueno, entonces no vamos a tener el tiempo de correr InterprostCAN pero les voy a dar la ruta a mi directorio donde están los datos de InterprostCAN y pueden intentar copiar los datos y seguir los scripts que bueno, las funciones que están ahí. Déjenme les pongo primero la liga por si quieren copiar los datos de InterprostCAN. Luego voy a cerrar ya esto y contestamos las preguntas que tienen en el chat. Este dice ¿este es solo un metagenoma? ¿Y en qué punto podemos juntar nuestros metagenomas si tenemos varias muestras o metagenomas? Por ejemplo, si quiero saber si un genoma se repite en mis muestras. Bueno, entonces déjame decirte que este no es un solo metagenoma. Este es un pool de tres metagenomas. Estamos trabajando con el metagenoma de pacientes con hipertensión, pacientes con prehipertensión y un grupo control. Entonces lo que hizo Diana fue coensamblar estos datos. Entonces esa es una posibilidad que puedes hacer desde el paso uno, desde el ensamble. Puedes coensamblar todos tus metagenomas y después a la hora que mapees es cuando vas a poder tener la diferencia y poder saber si un genoma está más representado dentro de una muestra o dentro de otra muestra y ese tipo de cosas. ¿Por qué nosotros no lo hicimos aquí de esa forma? Bueno, la razón por la que eso no sucedió es porque a la hora de hacer el ejercicio del ensamble perdimos esa información. O sea, no tuvimos la precaución de separar los datos de esa forma y entonces perdimos esa información. Por eso ahorita como que no se ve. Pero sí se puede y la parte donde lo puedes hacer es en el proceso del ensamble. Sería básicamente un poco como en esta parte. Sí, justo en esta parte. Sí, no se ve bien. Podemos utilizar el pizarrón. O sea, puedes tener una muestra de tu metagenoma 1, tu metagenoma 2 y tu metagenoma 3 y esto está lleno de pedacitos y puedes coensamblar todos estos pedacitos. A eso se le llama coasemble o coensamble. Cuando tienes, por ejemplo, tres metagenomas de, digamos, control, tratamiento 1, tratamiento 2, lo puedes juntar y generar un ensamble en conjunto. Entonces, por ejemplo, puedes tener esto así y es como el ensamble conjunto de estos tres datos. O sea, básicamente concatenas todos tus de tus tres metagenomas y con eso corres Megahit, IDBA o cualquier otro programa de ensamblador de genomas. Y a la hora que mapees, vas a mapear por librerías separadas, vas a mapear los RITs que pertenecen al genoma 1, entonces los RITs que pertenecen al genoma 1 los vas a ver al metagenoma 1 los vas a ver aquí, los RITs que mapeen hasta esta misma región pero son del metagenoma 2 los vas a ver así y etcétera, ¿no? O sea, cuadritos para el último, etcétera. Y ahí es donde vas a poder tener esa información que te va a permitir separar tus datos y a lo mejor en este CONTI que se ensambla acá, a lo mejor tienes puros tachecitos. Entonces, eso ya te va a decir que hay por alguna razón en este CONTI solamente está conformado por cosas de este metagenoma. Entonces, ahí ya vas a poder hacer como distinciones, es decir, por alguna razón este CONTI que cuando ya después hagas el BINING y todo, puedes llegar a decir este genoma estaba más presente en el metagenoma del tiempo control contra el metagenoma del tratamiento 1 o el tratamiento 2 y entonces ahí es cuando puedes empezar a hacer inferencias de ese tipo. En este momento no podemos, no tenemos acceso a esa información, la borramos, la perdimos, pero este, pero cuando haces las cosas ya en tu experimento, eso es como lo deberías de hacer.